¡Hey! Yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los YouTubers? ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal UnPro Donde podemos analizar tu canal favorito de YouTube y ver cuántos ingresos se están generando Y para ello pues básicamente pues tenemos que utilizar herramientas muy sencillas y básicas Que todos tenemos en nuestro hogar y en nuestra computadora Pero lo que sí me gustaría destacar es que este canal Entrena con Sergio Peinado Es el que vamos a analizar en este momento Y básicamente pues este es un canal que se dedica a lo que es el mundo fitness Y donde vas a poder aprender todo el conocimiento de entrenamientos, de motivación Él también le gusta pues a motivar a cada uno de sus suscriptores y personas que ven sus videos Y la verdad que es un canal súper súper entretenido y dirigido hacia el público que busca mejorar su físico Ahora bien, para ver cuántos ingresos está generando esta plataforma Pues literalmente tengo que irme al apartado de Social Blade Que es una página totalmente pública La cual nos da diferentes datos que nos va a ayudar a entender y a percibir cuántos ingresos genera pues esta plataforma Que va desde por ejemplo, esta plataforma arroja una información de que él tiene 570 videos subidos a la plataforma Tiene más de 4 millones de suscriptores y arroja unos datos de 403 millones de visitas alcanzadas en total También cabe destacar que es un canal creado en España Y no fue creado nada más y nada menos que hace pues unos cuantos años en el 2011 Es decir que es un canal con bastante antigüedad Ahora bien, este video no se queda aquí Yo tengo que irme a lo que sería su canal de YouTube Donde vamos a poder estar analizando la mayor parte del video Y de esta manera poder determinar cuánto ingreso se está generando este chavo en la plataforma Ahora bien, para poder analizar este canal pues algo me gustaría hacer Y voy a hacer el cálculo de los ingresos que este canal ha generado con este solo video Para que luego podamos ver cómo se hace con el canal completo Y ya ustedes tengan una idea ya preconcebida Así que por ejemplo, voy a utilizar la calculadora y voy a decir que 245 mil, 161 visitas Vamos a ver, vamos a colocarlo de nuevo 161 visitas Esto lo tengo que dividir dentro de mil Más adelante os voy a explicar el por qué Luego lo tengo que dividir dentro de dos Y multiplicarlo por el CPM Que lo voy a utilizar por 3 dólares Y luego este cálculo lo voy a explicar a mayor detalle a continuación Y miren, básicamente con este video Desde que fue publicado Ha generado unos 367 dólares norteamericanos Más adelante lo haremos por el canal por completo Ahora bien, si estás entendiendo el contenido Te está gustando lo que estamos haciendo No olvides dejar tu like Suscribirte Y compartir este contenido con cada uno de tus amigos Y sobre todas las cosas Comentarme allá abajo la parte favorita de este video Luego de haber calculado este video Vamos a lo que sería analizar el canal de YouTube Y aquí es la parte más importante O una de las más importantes de este video Donde vamos a poder analizar Pues literalmente Pues cuántos ingresos genera el canal al final Y miren, básicamente para ver Y analizar el canal Debemos hablar sobre la fecha de carga más reciente La fecha de carga más antigua Y luego terminar hablando del apartado más popular Claro que sí Ahora bien, vamos a irnos a la fecha de carga más reciente Donde vamos a poder analizar Cuáles fueron los últimos videos publicados en este canal Y con qué frecuencia pues lo hace este chavo Y miren Básicamente su último video publicado Fue hace cuatro días Luego tenemos por aquí Ganará el uso Su combate de boxeo Y vemos que tiene unas 45.000 visitas Por aquí tenemos otro que se titula Sobrevirás a estas pruebas físicas Con unos 42.800 visitas Rumbo a las 50.000 Y básicamente tiene unos cuantos videos aquí Bueno, trata de por lo menos publicar Entre pues Dos videos a la semana Y no está nada mal Porque sus videos son bastante largos Ahora bien Ahora vamos a analizar la fecha de carga más antigua Aquí vamos a ver los primeros videos publicados en este canal Pues videos que eran súper súper sencillos La verdad Por ejemplo como estas flexiones Ejercicios abdominales Y luego vemos que ha Pues mejorado su contenido Pues poco Poco a poco Desde sus miniaturas Hacia todo Y la verdad que mucha gente Desde ya hace tiempo Pues sigue cada uno de sus videos Ahora bien Vamos a analizar ahora Lo que sería la fecha de carga más popular Y vamos a ver Esos videos de este canal Que tienen pues millones de visitas Y miren Wow Estoy sorprendido Brutalmente Porque miren Este video que ven aquí Tiene más de Dieciocho millones de visitas Y la verdad que Aún no está apagado el video Sino que sigue generando visitas Y más visitas Por aquí tenemos Rutina de abdominales Ejercicios de abdomen y más Por aquí tenemos Con dieciséis millones de visitas Otro de un cambio físico Que tiene más de nueve millones de visitas Y otro que tiene Más de ocho millones de visitas Este pana está brutalmente Y la verdad que su canal se ve muy bien Tiene bastante antigüedad Y hay bastantes personas Que siguen viendo su contenido Y la verdad que me alegro mucho Por el contenido que hace Que es para ayudar a mejorar La condición física de personas Y nada pues yo voy a pasar A suscribirme a esta plataforma Porque la verdad Está bastante interesante Ahora bien No olvides dejar tu like Y suscribirte a este canal Para yo poder seguir sacando Contenido como este Claro que sí Una vez analizada esta parte Familia Vamos a irnos a lo que sería El apartado de Social Blade Y aquí pues literalmente Si vamos a obtener Y a ver Pues lo que sería Pues en la toma De decisiones Para ver cuánto ingreso Se está generando No sin antes mencionarles Por ejemplo Que este es el canal Número 114 En toda España Un canal bastante Bien ubicado Es un canal bastante También que habla muy bien Estar en este puesto Ya que España Es uno de los mayores Pues países En la creación De contenido de YouTube Seguido por México Y luego Argentina Y entre otros países También de Latinoamérica Y pero nada Vamos a ver Que ha generado Unos 70 mil suscriptores Y ha generado Básicamente Unas 8 millones De visitas Alcanzadas en total Y luego podemos ver Que literalmente Este no es el periodo Pues de tiempo O de visitas Máximas En esta plataforma Y básicamente Para las visitas Es que sacamos El cálculo Así que ya saben Cuál es Pues el meneo Del asunto Y para ello Voy a irme Al mes Donde más visitas Pues este canal Obtuvo Y fue literalmente En el enero En abril Perdón Del año 2020 Que vamos a ver A continuación Que tiene un pico De 20 millones De visitas Y vamos a hacer El cálculo Por este pico Y luego Por el cálculo De lo que estaría Generando Actualmente Y básicamente Y básicamente Decimos que Este pico De 20 millones De visitas Que vemos aquí Les muestro Nuevamente 20 millones 625 mil Lo voy a redondear En 20 millones Para dar un cálculo Más exacto Y miren Básicamente Serían unos 20 millones De visitas Lo dividimos Dentro de mil ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Youtube paga Por cada mil Visitas Alcanzadas Luego lo tengo Que dividir Dentro de dos ¿Por qué? Porque no cada vez Que entramos A un anuncio Pues nos sale Un anuncio Y luego Eso lo tengo Que multiplicar Por el CPM De este canal Que en este momento Lo voy a multiplicar Por 3.5 dólares En no Lo voy a multiplicar Por 2.5 dólares Por cómo estaba La situación Del mundo En ese momento En abril 2020 Y sería básicamente Pues vamos a ver Unos 25 mil dólares Estuvo ganando En pleno 2020 Y la verdad Que no estuvo Nada Nada mal Generar estos ingresos Ahora bien Vamos a ver Cuántos ingresos Estuvo generando Durante este mes Y vamos a ver Que serían unos Pues 8 millones 893 mil visitas Decimos que Utilizamos la calculadora Nuevamente 8 millones 893 mil visitas Eso lo tengo Que dividir Dentro de mil Ya ustedes lo saben Luego lo tengo Que dividir Dentro de dos Y luego Lo tengo que multiplicar Por el CPM De estos canales Que dijeron Que va a rondar Entre 2 dólares 6 dólares Aproximadamente Pero vamos a hacerlo Por 2.5 dólares Para dar un dato Apegado a la realidad Vamos a ver 2.5 dólares Vamos Se me trago 2.5 dólares Serían unos 11 mil 116 dólares Norteamericanos Ahora bien No queremos Saber este dato En dólares Así que vamos A llevarlo Al peso mexicano Ya que es La comunidad De habla hispana Pues Más grande Sin temor A equivocarme Verdad Y decimos Que 11 mil Vamos a ver Cuántos dólares Fueron 11 mil 116 dólares Y esto va a ser Aproximadamente En pesos mexicanos Unos 221 mil Pesos mexicanos De manera mensual Y la verdad Que es una buena cantidad Y es lo que estaría generando Pues este canal Entrena con Sergio Peinado Así que si te gustó el video No olvides dejar tu like Apoyar este humilde canal Un pro Donde subimos videos Todos los días Sobre cuánto ganan los youtubers Nos vemos en la próxima Bendiciones familia